Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al informativo institucional gestión con autonomía de la Universidad de Caldas. Conozcan aquí las noticias destacadas de la institución. Para iniciar, les contamos que el Consejo Académico de la Universidad de Caldas determinó modificar el calendario académico 2021. En este se determinó anticipar el periodo vacacional de los docentes del 8 al 19 de junio, desarrollar la capacitación docente del 31 de mayo al 4 de junio, el retorno de actividades del periodo académico 2021 será el 21 de junio y la finalización de este periodo el 16 de julio. La Universidad de Caldas, el Gobierno Nacional y el SINOC firmaron un acuerdo para avanzar en la matrícula gratis para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá impactar a 7.000 estudiantes de la institución que no reciben algún beneficio, además de ampliar la cobertura para el segundo semestre de 2021 e iniciar el 2022 con alivios en matrículas. En otras noticias les contamos que en el ámbito del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y con el ánimo de continuar protegiendo la salud de la comunidad universitaria, la Universidad de Caldas avanza en la recolección de información de docentes y administrativos de la institución que serán priorizados para la siguiente etapa de vacunación. Gracias a las condiciones técnicas y al aporte a la salud de los pacientes, la Misión de Observación Europea catalogó a la telemedicina de Caldas como modelo internacional. Este logro permitirá que el equipo de telesalud de la Universidad de Caldas viaje a Francia para replicar el modelo de atenciones. Por último, la Vicerrectoría Académica y la Mesa U Caldas Virtual invita a los profesores a participar de las capacitaciones docentes que se llevarán a cabo desde este lunes hasta el próximo 4 de junio. El proceso de capacitación se realizará mediante encuentros sincrónicos en la sesión de la mañana a través del canal oficial de YouTube y en la sesión de la tarde se desarrollarán trabajos de capacitación y actividades complementarias. Muchas gracias por acompañarnos en este informativo. Recuerden cuidar de su salud en época de pandemia. Nos vemos en una próxima transmisión.